¡Hola! ¡Muy buenas a todos guajas y guajas! Aquí HeimbleyCR46 y en un nuevo vídeo para el canal, volvemos a estar en Assetto Corsa Competicione, volvemos a estar en el campeonato VR SimRacers, donde la primera carrera en Branch Hatch se neutralizó y pasa a ser esta la primera del campeonato. Aquí estamos viendo las imágenes de donde está situado el circuito Laguna Seca, donde nos emplazamos hoy para la carrera 40 pilotos en pista. Hemos calificado los décimos segundos, ¿de acuerdo? O sea, bastante bien, con un tiempo de 1.24 bajo, creo que había sido 1.24.3. El mejor tiempo que teníamos en entrenos había sido 1.23.1. Así que, bueno, pues nada, vamos a ver qué tal se da, ¿de acuerdo? Carrera donde no habrá que cometer ningún fallo concentrado desde el minuto cero hasta el final, ¿de acuerdo? Y ese es el objetivo, ¿no? Cometer fallos, estar atento a los pilotos doblados, estar atentos también cuando nos doblen porque hay varios pilotos que seguramente en un circuito tan pequeño nos doblen no tardando y poco más, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tal se da. ¡Empezamos! Pues vemos diferencias de coches, ¿no? Primero un Porsche, segundo un Mercedes. ¿Qué tiempo tenemos, chicos? Un Ferrari, que es el de Dani. ¿Qué tiempo tenemos? Dos minutos quedan de inicio. Vamos a cantar la clasificatoria, si os parece. Vamos a hacerlo rápidamente, a ver si puedo abrir el last-up. Y en primera posición, Iván Blanco. Segundo, Iván Pareras. Tercero, Daniel Gin. Cuarto, Dani Díaz. Quinto, Santi Amil. Sexto, César Dosil. Séptimo, Juan Bueno. Octavo, Diego Mendivil. Noveno, Alexander Samael. Décimo, Cristian Romero. Once, Toni García. Doce, Jairo Rodríguez. Trece, Javier Polanco. Catorce, Alejandro Robles. Quince, Gonzalo Perán. Dieciséis, Alejandro Cruz. Diecisiete, Pablo Moreno. Dieciocho, Álex Olaizola. Diecinueve, David Gil. Veinte, Gorka Lucena. Veintiuno, Ricardo Herrer. Veintidós, Jesús Gutiérrez. Veintitrés, Quique Ricarte. Veinticuatro, Manuel Luque. Veinticinco, Alberto Gutiérrez. Veintiséis, Álvaro Fernández. Veintisiete, Rafa Ferreira. Veintiocho, José Enrique Contreras. Veintinueve, Alfonso Mota. Treinta, Iago Moreno. Treinta y uno, Ismael López. Treinta y dos, Fran Mariscal. Treinta y tres, Gonzalo Castro. Treinta y cuatro, Fran Madrid. Treinta y cinco, Juan Mauterino. Treinta y seis, Gorka Ollanguren. Treinta y siete, Antonio Martínez. Treinta y ocho, Josh Goyanes. Treinta y nueve, Ismael Roncero. Y cuarenta, Paco Sánchez. Madre, los van a llegar a la última curva. Sí, sí. La cantidad de goma que se acumula en el exterior del circuito, ¿eh? Empieza el baile, chicos. Cuando pasen por línea de meta, se ponga el semáforo en verde. Vamos, que nos vamos. Tenemos un piloto, un Ferrari en pit, tío Quaker y cartel. Ahí está, arranca estos chicos. A ver qué tal este comienzo de. Ha ganado a Daniel Jim a Iván, el ganadero exterior, fíjate. Por el estilo es difícil, pero bueno. Y se tocan y no toca. Y se tocan y no toca. Nada. Y cerró la puerta. Daniel se dio un poquito largo y la hecha a Iván, pero bueno ha cogido unos metros ya blanco cuidado que esto es lo que no queríamos manera saqueó la séptima posición vemos todo el grupo ahora en línea como hay bastantes luchas y vaya ha cogido lo que tú dices ella lleva un segundo con dos con respecto a daniel que el toque que han tenido vemos también un traes tú en la parte de atrás mota seguramente alguna salida de pista o algo vamos a ver vamos a ver porque esto aún han llegado a la primera vuelta y van a sacar una ventaja bastante clara después del toque de daniel jim a pareras bueno ahora tirar para adelante y bueno a ver cambio de estrategia totalmente ahora pareras si tenía pensado en intentar tirar y escaparse ahora se ha visto involucrado en tiene muchos coches que adelantar y bueno vamos a ver la calidad no le falta y bueno veremos está detrás de diego el mexicano con la audi el coche que corre no pareras en la black paint 1 22 3 y la mejor o sea la anterior 1 22 1 o sea lo habíamos cargadísimo de combustible o bueno o a la mitad vaya pero fijaros tiene tiene un poco de diferencia con con daniel jim que se le había escapa un poquito pero ahí están a dos segunditos si su vuelta de clasificación había sido 1 22 9 o sea el del resto de iván blanco era otra cosa si no había hecho el récord en blanco era pero es que sigue rodando en ritmo de carrera por debajo del tiempo de clasificación de los otros pilotos es una locura la estrategia que tiene en 40 60 por lo que el consumo de estos no sé cuánto sería por vuelta eran dos y pico el st dos y pico por vueltas estos consumirán aparte que el st tiene un poco más de caballos pero por consumo ahí está y pampaneras lo va a intentar ahora sí con un mexicano y ahora sí le ha dejado la puerta abierta muy bien diego y se lo ha quitado encima lo que decía de los neumáticos por lo que yo rodea ayer con con un steam podías hacer toda la carrera sabemos que y diego entonces aquí también muy interesante de saber si vas a ir a una parada pues de echar poquito litro lleno de tanque cambiar ruedas bueno vamos a ver qué van a hacer está estos pilotos porque yo creo que lo más rápido es no cambiar gomas y echar lo mínimo de gasolina final de este y me gustaría anotar aunque ya está acabando y siguiendo otros problemas en el saca corcho vamos a verlo montonera quizá sí 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 hay bastantes cosas ahí bastantes habían dos o tres pechos parados un saca corchos que tiene la curva está que no es visible y donde si te metes muy por dentro pues te hace patinar el coche con esa moqueta verde difícil de traccionar entonces bueno si vamos juntitos pues y ciertas de ellos dos tiene mucho más ritmo juan bueno de hecho en la última vuelta ha rodado calcado los tiempos pero tiene un poco más de velocidad o sea mejor vuelta suya personal a ver estos pilotos como hombre si e incluso iban pareras no también no si les incluido 1 22 8 cuanto antes se hizo 1 22 9 que no les avanzó ahora ha recibido mucho quizá vamos a ver de tierras bueno por lo menos en la pesta de los anteriores días estaba en la parte de arriba y hoy bueno lo tenemos en el 18 no sé a ver si consigue retomar las riendas de la carrera y la verdad es que puede ser que no haya hecho no me fijado una buena cual y si te metes en problemas la parte trasera es que es muy difícil adelantar pierdes mucho tiempo desgastas mucho te pones nervioso entonces hay muchos factores que puede ser que esté detrás lo que estamos le está costando mucho a paredes adelantar por ejemplo llegar a dani díaz o adelantar a diego no nos no es tan fácil no creo que tiene que tener un poco más de un medio segundo para poder adelantar entre comidas tranquilamente y no es tan fácil no es tan difícil muy difícil las noches a los perán se vio involucrado en el en las propuestas que hubo por eso se ha quedado atrás vale gracias cuando porque le contábamos allá arriba antes habíamos estado hablando de los pilotos que estaban en esa zona del 1 22 9 famoso era la imagen en sí pero bueno que tenemos aquí por detrás y muy impunida la lucha entre llago y fran de madrid 2.000 pasando a alberto gutiérrez adelantando a si no tenemos luchas ahora disculparme chicos pero si estaba enganchado a al final mira se coló también creo que es mal lópez aprovechó la coyuntura y viene detrás comentando a los espectadores el cambio de cámara para ir a ver a iván paredes con pista limpia no tiene ahora mismo nadie adelante aquí en este circuito y en estas circunstancias gestionar el tráfico realmente una tarea muy muy difícil pero una lotería que no lo mismo el tránsito el tránsito tienen en voz que te alentara un poco y así todo está con porque bueno va un minuto pero igual ha sido una parada con muy buena vista por eso fijáis ha salido prácticamente sin tráfico sabemos si algún compañero tiene más equipos en su voz más compañeros que la lección en de cómo va el circuito disponemos de sus datos en este caso yo no hombre ya estaríamos hablando de una intendencia digna de una carrera no pero no creemos no creemos pero no sé qué decir que no te desperta nada sí sí es muy encima de dani díaz de no sé si se preocupa el doblado no sé si se tocan ahora pero ha recortado mucho y ya tenemos a nada el engine ya muy cerquita de de a mil también luchando con el doblado en medio que no se va a apartar pues ahora corta un poco de gas pero es que difícil es encontrar un doblado en medio de la curva del puesto 2 al 5 están ahí rodando en un pañuelo gas y el más mismo de este te cuesta un puesto y el único que ha empeorado sus tiempos un segundo respecto a la mejor no es iván blanco por hablar un poco de él que ya ruedan el 1 23 2 si van que va a hacer vueltas rápidas y van pareras si yo creo que ha cambiado neumáticos pasa por meta ahora 22 8 de la suya personal puede ser la más rápida ha hecho su mejor vuelta ahora mismo después de box supongo que con negativos frescos de hecho los que están saliendo ahora de box muchos están están bajando sus tiempos tenemos a samir en voces y sería bueno ver cómo gestionan esto estos 34 pues que van tan juntos en el grupo cabecero y ha sido el primero de los de arriba que ha parado ojo goyanes antes de rey ni por fuera estaba en la tierra o blanco ahora se va a encontrar con muchos doblados vamos a ver si blanco quiere parar ahora por qué ahora me tiene gente ahora si yo creo que es un momento de que de que pare blanco si no quiere esto que va a la carrera y sale una vuelta pero bueno iván blanco con la renta que tiene casi se puede permitir cualquier estrategia de box es que si pierdes dos posiciones tranquilamente el doblado está luchando mira 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 es difícil va doblando a santi a mil que es un piloto que estaba rodando el tercero cuarto y pero bueno hay que tener en cuenta que ha salido de parada claro ahora tiene que esperarse porque blanco ahora va a parar pero tiene que dejarle pasar lógicamente es difícil gestionar eso más los doblados que van posiciones anteriores cuidado porque te pones en un compromiso ahí y perder la carrera con un toque fácilmente lo ha llevado bien parece que comparte y hasta iban sí sí ahora sí que está ahí daniel tiene un poco un poco de problemas de neumáticos ya y no haya cambiado neumáticos veo como que se le mueve mucho y la trasera la tiene descontrolada es forzando mucho yo creo cierra el pit ahora mismo yo creo que todos han cumplido con esa parada reglamentaria nos preguntan por el chat qué mejor tiempo hizo ayer iván romero por aquí si tenemos información de primera mano creo que no lo tengo apuntado pero si 26 9 o 26 4 no me acuerdo de la verdad en carrera no lo sé no los tengo anotados en la cabeza pero sí que son cuatro segundos de la vuelta rápida ayer ahora mismo no me acuerdo pero son cuatro cinco cuatro cinco segundos más rápidos los que tendré un buen día de otra vez con juan y sí sí le gana la partida en la atracción pero como ha llegado hasta aquí después de sufrir problemas en las ruedas que se los suponíamos y ya estáis los pilotos que se conocen muy bien se han encontrado muchas veces en la pista y casi no tienen secretos uno para el otro claro que lo que pasa es que esto ha hecho que no iván blanco termina ahora porque están sacacorchos a falta de cuatro segundos se va a acabar aquí cuando pase iván blanco se acabará la carrera dos curvas para él sí lo vemos si no intenta ahora tony no ya no puede iván blanco se lo lleva se lleva al rato al agua ahí tenemos vencedor de esta noche iván blanco ha llevado el gato el comedero todo es increíble fíjate daniel jim llegando al sacacorchos el segundo de la noche llegando a su madre mía la ventaja en el cacho que tenía iván espectacular van pareras que hayan llegado que son los cuatro primeros por los tres siguientes verdad la lucha eterna porche contra ferrari lo voy a monopolio esto bueno gran carrera al final siempre pasan cosas a última hora en el segundo santi a mil tercero también llegando a meta sí pero todo me parece que ya han acabado la línea de quinto ahora pasada de 10 va a pasar a ver si se le tira en la última curva pasa ahora dani vamos a verlo repetido qué bueno le ha dejado la puerta muy abierta a álex o no ha visto que quiera pero no se lo esperaba qué bueno estos chicos diego vendívil la octava posición qué mal es la entrada qué mala es la entrada de la de vos chicos un lujazo el que nos han dado nuestros compañeros en pista y bueno si alguno queréis ir llamándoles pues ya sabéis podium y van pareras y nosotros vamos a aprovechar esta transición para poner un minutito de publicidad las cuñas de la comunidad y bueno pues vamos a ver la octava bueno qué os ha parecido la carrera de la alguna seca finalmente hemos sido y decimleich faço como hemos tenido un incidente media carrera nos han dado por detrás ya hemos perdido cuatro posiciones no hemos tenido ningún otro incidente reseñable contentos con la decimo quinta posición 31 puntos para la buchaca De acuerdo, así que pues nada Intentaremos mejorar, hemos quedado los terceros De la categoría bronce Y bueno, pues nos vemos En la siguiente carrera del Campeonato VR Sim Racers Si os ha gustado No olvidéis en darle a like, compartirlo en vuestras Redes sociales, un saludo a todos Guajes y guajas, y hasta luego ¡Gracias!